Originario de Futrono y vocalista de la banda La Teruca, Miguel Navarro era el conductor del auto que esta mañana del lunes 30 de septiembre falleció en una violenta colisión en el acceso norte a Valdivia. Por causas que son motivo de investigación, Navarro impactó con una camioneta en las cercanías del sector El Rebellín. Producto de la violencia del impacto, Navarro perdió la vida. La reconocida banda La Teruca se había hecho de un espacio en el ámbito de la cumbia del sur del país. Con integrantes de Futrono, Panguipulli y Valdivia, el grupo estaba radicado en Santiago, lugar donde Navarro, más conocido como El Melizo, daba rienda suelta a su creatividad y entusiasmo por la música. Con varias presentaciones en vivo, el grupo se consolidó en el ámbito cumbiero con su primer disco, hace la tachor y clásicos como Melón con Vino y No Pasa Na, Mi Vecinita y La Cosita, que incluso fueron parte de la teleserie Chipe Libre de Canal 13. Sin duda, un hondo pesar existe en el ámbito musical de la región. ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau, chau! ¡Guerdas aplausos para la cumbia sureña, unos queridos amigos de La Teruca!